Los simulacros concientizan a la población y articula el funcionamiento de las instituciones. Así lo afirmó en una entrevista al 19TV el Dr. Quichermo González, Secretario Ejecutivo del SINAPRED, quien también aprovechó para brindar recomendaciones en estas festividades marianas de Navidad y de fin de año. Gracias por recibirnos, Dr. Quichermo González, Secretario Ejecutivo del SINAPRED. Hablando de estos temas importantes de los simulacros que se han efectuado a nivel general en los barrios, primero, ¿podemos hablar un poquito en qué punto se ha realizado la capital a nivel nacional y cómo han dado respuesta a la población también? Sí, este año ha estado caracterizado por no solamente elaborar los planes de respuesta, sino también un fuerte proceso de preparación, tanto de la población como de la relación de la población con las instituciones para tener, digamos, una capacidad de respuesta más ante los fenómenos naturales. Cuando hablamos de este tema nos estamos refiriendo a que durante todo el año se han capacitado a muchos miembros de los gabinetes de la familia, comunidad y vida en todo lo que tiene que ver con temas relacionados a los riesgos. Estamos hablando de riesgos para el invierno, estamos hablando de riesgos inclusive para los temas de los incendios forestales y sobre todo hemos venido haciendo mucha énfasis con el tema de los terremotos y la preparación ante las erupciones volcánicas, que son los fenómenos que podrían afectar más violentamente a nuestro país. En el país se han capacitado a más de 5.000 personas de los gabinetes de la familia, comunidad y vida y se han venido trabajando también con la preparación de brigadas, de brigadas de respuesta de los mismos gabinetes de la familia y en los últimos meses hemos venido haciendo énfasis también en la preparación de brigadas para centros, digamos, de conglomerados humanos, como es el caso de los mercados. Si recordarán, arrancamos el año con un simulacro en el mercado oriental que estuvo articulado con el distrito 4, eso fue creo que el 8 de enero, con el cual nosotros tuvimos la experiencia, una experiencia más, que nos permitía poner en práctica los planes y los elementos preparativos, digamos, de respuesta a nivel de los mercados y la relación con las instituciones. Durante todo el año se han venido haciendo distintos simulacros, tanto en barrios como en comarcas, las cuales han estado vinculadas precisamente a todos estos temas, respuesta a situaciones de erupciones volcánicas, respuesta ante fenómenos de inundación, ¿verdad? Entonces, con distintas dimensiones se han hecho simulacros, yo diría en casi todos los departamentos del Pacífico, se han realizado más de 60 simulacros en todo el país de distintas naturalezas, ¿verdad? Y los más recientes son los que ya hemos venido trabajando de cara al tema de los mercados. En cumplimiento de un mandato de nuestro presidente de irnos preparando para las fiestas de fin de año, que genera también mucha afluencia de poblaciones a los mercados, nosotros venimos preparando las condiciones organizativas a nivel de los mercados, de tal manera que comenzamos haciendo los preparativos, primero en Managua, para los ocho grandes mercados de Managua, pero luego también los fuimos extendiendo al resto de mercados más importantes en el país. Hasta el momento se han realizado 12 simulacros, ocho de los cuales aquí en Managua, cuatro, digamos, en los departamentos, estamos hablando de Chinandega, León, Masaya, Somoto, en estos días se seguirán haciendo algunos simulacros en otros departamentos del país, está programada la próxima semana también la realización de simulacros en Matagalpa, en Granada, ¿verdad? que han estado, digamos, trabajando duramente para asegurar que la población sienta que al llegar a los mercados hay ambientes seguros. Las evaluaciones que hemos venido haciendo sobre estas actividades, ¿verdad? nos arrojan de que diríamos nosotros que ha comenzado a haber una mayor conciencia, tanto en los comerciantes como en la población, de la necesidad de estar preparada frente a estos eventos. Ha permitido, por un lado, preparar las condiciones de respuesta locales, ahí me refiero a la preparación de brigadas. Solo en Managua se capacitaron más de 200 personas que hoy son miembros de las brigadas de los mercados. Estas personas pasaron durante una semana en entrenamiento, como un primer paso, ¿verdad? para realizar todas estas labores. En los mercados se han organizado, no solamente desde el punto de vista de señalamiento, las rutas de evacuación, sino que se han organizado brigadas de personas, de los mismos comerciantes, para que a la hora que suenen las sirenas, quiero comentar que en Managua instalamos 22 sirenas para los mercados como sistema de alerta, estas personas se encarguen, ¿verdad? de ayudar a los mismos comerciantes, pero también a los compradores, para que sepan utilizar adecuadamente las rutas de evacuación. Esto ya lo fuimos experimentando, digamos, en los simulacros. Falta mucho por mejorar, no hay duda, ¿verdad? Sin embargo, ya fue un primer paso importante sobre este tema. Los otros aspectos que se lograron desarrollar en los simulacros es la respuesta frente a incendios, ¿verdad? Frente a cómo manejar situaciones cuando haya estructuras colapsadas. Ahí la articulación de los bomberos, la unidad especializada del ejército, la participación de otros organismos especializados como Cruz Roja, se ha venido articulando con la respuesta de los mercados, de tal manera que hemos venido observando que sí, se viene organizando una respuesta bastante positiva. El papel de la policía, por ejemplo, desde el punto de vista de asegurar que las vías de acceso estén liberadas, el acordonamiento necesario para la seguridad tanto de los comerciantes como de los ciudadanos. En fin, una serie de aspectos que han sido vitales para ir preparando los mercados. Quiero comentarte de que en este último mes, en todos los mercados de Managua, ¿verdad?, y se está extendiendo todo el país, se han instalado puestos de mando que tienen radios de comunicación que van a permitir una comunicación ágil, ¿verdad?, con los mecanismos de respuesta rápida. Se han afinado las articulaciones, por ejemplo, con Enacal, para el tema de la revisión sistemática de los hidrantes, asegurar que estén funcionando bien, que se cuente con buenas presiones de agua al momento de un evento. Se ha venido coordinando con Enatrel para los cortes de energía, cuando sea necesario, ¿verdad? En fin, toda una serie de aspectos que son muy importantes a la hora de realizar una respuesta ante un siniestro. Y esos son unos puntos, en realidad, importantes, porque también la población muchas veces dice, a la hora de un desastre, salimos corriendo. Pero en este caso, los simulacros a ellos tienen conciencia, porque están viendo cómo pueden acabar en ese momento. Entonces, es un punto muy importante que la población que hay, en ese momento estamos nerviosos y salimos corriendo. Yo diría que es como un mito de la población, pero no, porque también está viendo las medidas que pueden tomar. Y en este caso, como usted decía, también ayuda a que las instituciones también conozcan los puntos que pueden avanzar más. Exactamente. Es correcto. Así es. Y todos esos cuentos. Hemos sido bastante enfáticos en esos aspectos, ¿verdad? Quiero hacer énfasis también en que estos simulacros no se hicieron como guiones de una película, sino que el guión fue llevar a la práctica el plan que han venido estructurando. ¿Con qué objetivo? De verlo en la práctica, ver las debilidades, ver las fragilidades, poderlo mejorar, poderlo ajustar. Un poco de una perfección. Correcto, ¿verdad? Por ejemplo, han salido una serie de temas interesantísimos, como es, por ejemplo, el hecho de que cada distrito de Managua tiene que tener listas las unidades que sirven para limpieza, porque hay que prever que si se nos da un terremoto, posiblemente las vías van a estar obstaculizadas, los bomberos no van a poder llegar, entonces hay que tener listos los dispositivos para ir limpiando, para que lleguen los bomberos, tenemos que prever dónde están las reservas de agua, porque se nos puede caer el sistema, y esto lo hemos venido discutiendo en todo el país. Por ejemplo, el fin de semana estuvimos en Ginoteca, Matagalpa, discutiendo todas estas cosas allá con los compañeros, viendo una serie de detalles normativas que hay que aplicar. Te pongo un ejemplo, un elemento que se discutía mucho en Ginoteca era de que, bueno, como el mercado tiene a la par la terminal de buses, los buses en algún momento, pues, de repente obstaculizan, se parquean frente a los hidrantes, entonces, ¿cómo comenzar a hacer de que normativas que ya existen, que no se puede parquear a alguien frente a un hidrante, se comienza a poner en práctica? Pero sobre todo que esto se haga por conciencia, ¿verdad? Porque de nada sirve, de nada, mano dura, si en el momento oportuno de repente vamos a tener dos, tres buses obstaculizando un hidrante, por poner un ejemplo. Se mencionaba, por ejemplo, de cómo a la hora de determinada circunstancia se tiene que aplicar algunas normativas sobre, por ejemplo, el almacenamiento de algunos productos que son volátiles, que son inflamables, ¿verdad? En las carreterías algunas veces tienen algunos de estos materiales, o cuando hay próximos dos establecimientos que uno de ellos puede ser, digamos, una, llamémoslo así, el foco por el cual comienza un incendio. Te pongo un ejemplo, de repente hay una venta de ropa y a lo mejor a la par tiene alguien que está haciendo un bajo, ¿no? Que es muy rico el bajo, pero hay que ver que lo está haciendo en una cocina, un chispazo puede generar, digamos, el que comience el incendio. Una serie de medidas que los mismos comerciantes, ¿verdad?, tienen que contribuir a que si las ponemos en práctica vamos a prevenir muchos, muchos, muchos incendios, muchas situaciones en las que se pongan en riesgo la vida de las personas, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Los simulacros al final ponen, digamos, sobre el tapete, sobre la realidad, la aplicación de los planes, pero también hemos sentido, y eso es un elemento importante, de que es un elemento educativo, ¿verdad? Permite, como tú estabas señalando, que las personas vayan comprendiendo la magnitud, ¿verdad?, de lo que puede ocurrir, pero también que vayan comprendiendo cómo actuar, que eso es muy importante, ¿verdad? Las personas a veces nos podemos quedar paralizados, quizás por el hecho que no sabemos qué hacer. Entonces, esto va a contribuir a que las personas sepan que si actúan de manera serena, madura, organizada, van a saber qué hacer, van a saber cómo comportarse ante esta circunstancia, entonces eso es lo que nos va a garantizar que las personas estén seguras. ¿En el momento de un desastre, ya se incendio? Sí, mire, bueno, lo primero es atender todos los consejos, las recomendaciones que hemos venido haciendo precisamente en todos estos simulacros, ¿verdad? Sin embargo, nosotros queremos llamar la atención de algunas cosas para estos días, ¿verdad? Es decir, estos días que son de fiestas, de alegría. Primero, digamos, un tema que es, digamos, muy utilizado, que es el uso de la pólvora, ¿verdad? Queremos recomendarle a todas las familias que seamos muy prudentes con el uso de la pólvora. Nos referimos a que no dejemos que los niños estén próximos o manipulen la pólvora. Que las personas que la manipulen tengan experiencia de manipularla y evitar que lo hagan personas ya, digamos, con tragos o con algún exceso de licor, porque esto podría provocar, digamos, de que las tiquitracas o los cuetes puedan caer en lugares donde se pueda generar un incendio. Otra recomendación es que si salimos, desconectar toditos los aparatos eléctricos, ¿verdad? Por la noche hay que asegurarnos, antes de irnos a dormir, ¿verdad? Que el altar, o cuando ya comencemos a poner los arbolitos de Navidad, apagarnos, ¿verdad? Porque, y asegurarnos que no haya cerca de ellos material inflamable. Nos referimos que no estén cerca de una cortina, porque recordemos que de alguna u otra manera las bujías se tornan un tanto calientes y pueden provocar, digamos, un incendio, ¿verdad? Evitar, ¿verdad?, de que en la noche se queden niños solos con velas o candelas romanas que puedan generar alguna de estas situaciones peligrosas. Siempre tener localizado, digamos, el número de los bomberos, el mismo número de aquí de Sinapred para cualquier situación. ¿Para qué? Para que podamos nosotros rápidamente atender, digamos, cualquier emergencia que se presente. Luego, algunas recomendaciones que son importantísimas, pues, evitar manejar con tragos, ¿verdad? La policía está haciendo una labor muy grande para evitar que tengamos accidentes, ¿verdad? Debemos ser muy prudentes en esto, atender las señales de tránsito. En las actividades religiosas, ¿verdad?, ser muy prudentes, evitar, digamos, el que innecesariamente coloquemos en riesgo a personas, por ejemplo, que en los altares, tratar de evitar de que las personas se aglomeren alrededor de donde están las fuentes de energía, las mismas iluminaciones, o si hay candelas o velas, ¿verdad?, evitar que haya un desparramiento que pueda provocar un incendio. Igualmente, sugerimos, ¿verdad?, de que no hay que bajar la guardia en estos días, sobre todo las recomendaciones con el dengue. Recordemos que pueden haber todavía algunas lluvias, ¿verdad?, almacenamientos de agua. Entonces, aunque estemos en fiesta, no descuidemos el hecho de asegurarnos de que los criaderos de mosquitos se eliminen, ¿verdad?, de las casas. En fin, ser prudentes, ¿verdad?, disfrutar amenamente y de la mejor manera esta fiesta, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, estar atentos en la noche antes de irnos a acostar, ¿verdad?, asegurarnos que del dormitorio, de la cama, la puerta, esté bastante libre, por si acaso hay algún temblor fuerte que nos obligue a salir, ¿verdad?, siempre buscar áreas libres, evitar estar bajo los cables de la energía eléctrica o de algunos árboles que puedan ser muy añejos, ¿verdad?, en las zonas rurales les recomendamos que siempre estén atentos a que se viven cerca de un cerrito, una ladera, ¿verdad?, y en algunos momentos puede estar temblando y provocar algún deslaje. Entonces, estar atentos a todas estas cuestiones, ¿verdad?, que son muy importantes. Bueno, doctor, para ya finalizar, ¿cómo se está reforzando, cómo está reforzando el SINAPRES para brindarle un buen servicio también a la población? Mire, durante la fiesta, todos los puestos de mando a nivel nacional van a estar 24 horas, ¿verdad?, permanentemente. Todo el personal estará localizable a través del sistema de planes de aviso. Nosotros vamos a reforzar también los mecanismos de comunicación con las instituciones especializadas, me refiero con los bomberos, la policía, la defensa civil, de tal manera que el sistema va a estar atento a cualquier situación que se presente. El INITER va a estar, digamos, también haciendo la vigilancia de los fenómenos naturales, tanto sismológicos como meteorológicos, ¿verdad?, durante todo este periodo. Así es que mientras las personas van a estar descansando, disfrutando de la fiesta, aquí va a haber personal siempre trabajando y atento a cualquier cosa. ¡Gracias!